Hola, soy Elizabeth Tarasova, Sales Operation Leader de Navixi. Aquí le presento a Pablo. Mucho gusto, mi nombre es Pablo Alejandro del Hierro. Yo soy gerente comercial de la empresa Algoritmo. Busco proveedores, nuevos proyectos y nuevas oportunidades de negocio. ¿Nos podrías contar más acerca de qué hacen en Algoritmo y qué tipo de proyectos? Claro que sí. Algoritmo es una empresa integradora de soluciones. Nos dedicamos a encontrar o desarrollar hardware, basando obviamente en las últimas tendencias de la tecnología y poder incorporar algún tipo de software que se haya comercializado o que toque desarrollarlo o que sea mixto, que se pueda integrar, para poder resolver un problema en específico o una necesidad puntual de los clientes. ¿Y nos podrías contar más acerca de tu proyecto en específico dedicado al transporte urbano que estás implementando actualmente? Claro que sí. Nuestra línea de transporte urbano o de soluciones del transporte urbano lo que busca es básicamente poder dar un cumplimiento a las normativas de ciertas regiones, de ciertas alcaldías o de ciertos países, buscando de esta forma poder mejorar indicadores de calidad de servicio que se están midiendo ya actualmente con algunos estándares internacionales como la norma UN3816. Realmente lo que hemos visto en los proyectos de movilidad urbana es que no es suficiente solo rastrear las unidades de transporte, saber a qué hora llegan, saber ciertos datos de combustible, pasajeros, sino realmente integrar esto en una gestión un poco más elevada del transporte y verlo como una empresa, verlo como un reloj suizo, en donde todo tiene que estar sincronizado, donde todos los números se deben conocer a uno o dos clics de distancia para poder así tomar mejores decisiones en adquisición de unidades y demás. En transporte urbano, en específico en Ecuador, tenemos aproximadamente mil unidades que utilizan nuestros servicios, servicios en la ciudad de Quito, que es la capital, y realmente proyectos emblemáticos como el metro, como líneas nuevas de metro o nuevos sistemas intermodales de operación, dan apertura a nuevos proyectos de este tipo. Perfecto. Y cuéntanos un poco acerca de solución de Navix y cómo nuestro API, como API de Navix, si te puede ayudar en implementación de tus proyectos. Claro. Bueno, realmente de tener en un producto tan bueno como Navix y un canal de integración como un API, es una puerta abierta a hacer innumerables desarrollos o mejoras puntuales para los clientes. Un API realmente permite flexibilizar algunas funciones o expandir algunas funciones para los clientes. Y bueno, hemos visto que el API que ya dispone Navix y pues es bastante bueno. Sin embargo, con las tendencias actuales del mercado y los avances que se van teniendo con todo el desarrollo que hay en IoT, en telemática, en inteligencia artificial, ahora que está ya bastante, empezando a tomar bastante fuerza, pues es necesario ya disponer de otros niveles de integración. Tal vez no solamente un API para extraer datos, sino también para enviar datos. Enviar datos no solamente o obtener datos a través de una posición, de un kilometraje, de un reporte, sino también ser capaces de poder implementar datos en ciertos campos de widgets que se puedan tener en los mapas de seguimiento o en campos de reportes. Completar un reporte, un menú de informes, por ejemplo, de los estándar que ya tienen de check-ins, de kilometraje, con datos consultados de una base de terceros, con una columna que pueda ser referenciada o taggeada en los reportes. Creo que expandir ese nivel de funcionalidad al API de Navix y ayudaría a poder estar más de cerca con los desarrollos que se necesitan en el mercado y también con las tendencias que se tienen en el cliente. Ok. Y bueno, hablando de IoT, de telemática, ¿qué potencial tú ves en estos proyectos en Ecuador? ¿De dónde está el algoritmo en México y a nivel Latinoamérica? Bueno, realmente el potencial de IoT a nivel mundial es bastante grande. Sin embargo, en nuestra región yo creo que uno de los enfoques más grandes que al menos nosotros estamos comenzando a ingresar. Uno es la seguridad personal. Lamentablemente en Latinoamérica los índices de inseguridad son bastante elevados. El tema de personas con Alzheimer o con algunas enfermedades como diabetes, por temas de mala alimentación y demás, puede ayudar a promover este tipo de soluciones para ese nicho de negocio, ese nicho del seguimiento de patrones o señales vitales de ciertas personas o rastreo por seguridad. Por el otro lado, de igual manera, las fuentes más grandes de agua y en este tema de la agricultura en Latinoamérica, pues es bastante normal, rutinario. Y pues está todavía virgen ese mercado. No hay soluciones específicas que ayuden a medir ciertos patrones. Realmente los cultivos son soterráneos. En tierra normal no hay cultivos hidropónicos, por ejemplo, como ya se trabaja en Europa. Así que dar un sensor o un multisensor que sea capaz de medir variables como acidez, nivel de fósforo en la tierra, etc., puede ayudar a tener mejores cultivos, mejores productos, obviamente, y empezar a desarrollar esta necesidad en el mercado. La inmersión tecnológica de a poco en el campo va siendo mayor en Europa, en China, en Asia en general, pero en Latinoamérica solo tenemos un tractor. O tenemos tal vez ganado que labra la tierra o menos, inclusive, fuerza laboral. Implementar soluciones de agricultura, métricas, sensores y rastreo en este tipo en productos de IoT. Creo que son dos de los lugares donde al menos nosotros estamos ya comenzando a apuntar. Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias. De nada, un gusto.